España y Polonia, dos países tan parecidos en muchos aspectos y al mismo tiempo tan distantes en otros. Tras cuatro años sin celebrar ninguna cumbre bilateral, los jefes de gobierno español y polaco, Pedro Sánchez y Mateusz Morawiecki, acompañados por una docena de ministros, se han reunido en Alcalá de Henares con la intención de reforzar las relaciones, pese a las diferencias que mantienen en el seno de la Unión Europea. España y Polonia, con un tamaño y población similares, son respectivamente la cuarta y la quinta economías del bloque comunitario. Su balanza comercial es equilibrada de 11.600 millones de euros el año pasado. Numerosas empresas españolas operan en Polonia y el gobierno de Madrid considera que aún hay un gran potencial que se debe aprovechar. Sin embargo, desde un punto de vista político, el gobierno progresista español y el polaco del partido conservador y nacionalista Ley y Justicia mantienen diferencias muy importantes. En primer lugar, en la política de migración y asilo de la Unión Europea, pues Polonia se opone al principio de solidaridad que busca un reparto de los solicitantes de asilo entre todos los países comunitarios y, por ende, se niega a aceptar migrantes en su territorio. No obstante, Polonia ha apoyado a España en la reciente crisis migratoria en Ceuta. También chocaron cuando Polonia puso trabas al acuerdo sobre los fondos europeos de recuperación, aunque Varsovia acabó aceptando y esta semana ha dado su bendición al mecanismo. Pero donde las distancias parecen insalvables es en cuestiones sociales como el aborto o los derechos de los homosexuales. En esta cumbre se han firmado seis memorandos en materia de asuntos exteriores, ciberseguridad, transporte e industria, además de una declaración bilateral. Su celebración en Alcalá de Henares ha tenido un carácter simbólico, ya que en esta localidad madrileña hay una gran comunidad de ciudadanos polacos.